Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org, una plataforma digital especializada para colocar fotos, videos y mucho más. Con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables, las historias que dejaron una web especial, celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Les damos la bienvenida a este bello programa, Cadena de Vida. Hoy vamos a tratar un tema que nos concierne a todos, el poder de la oración. Vamos a conocer mucho más de la palabra de Dios y les damos la bienvenida a nuestra bella pastora que está aquí en nuestra área de Miami, Florida, Digna Mineros. Ella está con nosotros vía Skype. Bienvenida pastora, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad de poderme tener ahí para conocerles primero y para compartir un poco de la palabra del Señor con las personas que gentilmente siguen el canal. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, estamos honrados de recibirla y de compartir esta práctica del poder de la oración. Qué importante es orar y poder tener esa comunión con Dios. Amén, amén, así es. Realmente la oración, amada, es como el aire que nosotros respiramos. Así como es de difícil no vivir sin aire, así es imposible vivir sin orar. Vivir sin la presencia del Señor, sin entrar en su presencia, es realmente imposible. Pastora, hay muchas personas que todavía en estos momentos todavía preguntan sobre cómo orarle al Señor. Cómo es que yo le invoco lo que está en mi corazón, lo que yo siento, lo que estoy pasando. Cómo es que se debe dirigir una persona hacia el Señor, buscar de la palabra primero para conocer a Dios y entender que estamos hablando con un ser sobrenatural en el ámbito espiritual, que es un Dios real y verdadero, que es palpable. Amén, la pregunta es muy buena y déjenme decirle que como pastor, como líder, muchos me han hecho la misma pregunta. Al principio no sabía cómo responderla, pero la verdad, orar fue la primera necesidad que mostraron los discípulos a Jesús. Cuando ellos vieron que Juan el Bautista, que era el líder en este momento, le preguntaron a Jesús y le dijeron, enséñanos a orar, así como Juan le enseña a sus discípulos. Ellos sintieron la necesidad de comunicarse con Dios. El ser humano ha sido creado con esa necesidad de comunicarse con el Señor. Y también hacernos la pregunta, ¿cómo orar? ¿Cómo orar efectivamente? Creo que la manera efectiva de orar, amada, es hacerlo con sinceridad. No existe una fórmula, no existe un ABC de cómo orar, sino que uno tiene que ser uno mismo, ser sincero, ser transparente. Dice la palabra del Señor que corazones sinceros son los que Dios acepta. Que no acepta religiosidad, no acepta, quiero decir, palabrerías. No son nuestras palabrerías las que nos hacen acercarnos al Señor o que Dios nos oiga, sino que es la sinceridad de nuestro corazón. Poco a poco en lo que vamos madurando en el Señor, vamos creciendo en el Señor, vamos teniendo más experiencia, vamos teniendo más conocimiento, vamos siendo impartidos, siendo activados en el tema de la oración, en la manera que nosotros vamos orando, vamos aprendiendo a orar. Pastora, hay dos cosas que quiero traer a conversación para ver un aclaramiento y un entendimiento conciso, que es la oración y la intercesión. La intercesión radica de la oración, pero ¿sí hay una diferencia? Claro que sí. Yo pienso, amada, que la intercesión, perdón, la oración es como un árbol, un árbol con muchas ramas. Dentro de la oración está la intercesión. El profeta Pablo, el apóstol Pablo, en el libro de Efesios, dice que hay diferentes tipos de oración, que hay súplicas, que hay acciones de gracia, pero también está la oración intercesora. Orar es hablar con Dios, orar es dirigirnos hacia Dios, pero la intercesión es el cómo hacemos esa oración. Interceder tiene que ver con apelar a algo, por apelar con alguien. Es decir, yo estoy orando no solamente por mí o por los míos, sino que estoy orando incluso por personas que no conozco, por personas que llegan a nosotros o casos que nosotros llegamos a conocer de necesidades de diferentes maneras. Llegamos al Padre intercediendo por ellos, apelando a la misericordia de Dios, buscando un favor de Dios para aquellas personas. Eso es prácticamente interceder, es ponerse delante de Dios en favor de alguien para alcanzar un favor, una respuesta, un milagro, una solución a las necesidades de otras personas. En muchos de los casos las personas tienden a orar, pero se ponen ellos como en primer lugar. Pero muchas veces queremos que las cosas tengan un cambio positivo, que gire a favor nuestro. Pero muchas veces no oramos hacia la persona de la cual estamos teniendo la dificultad o algún malentendimiento. Eso ahí es a donde viene la intercesión y la oración a escoger. Claro, hay diferentes maneras, ¿verdad? Hay momentos en los que somos nosotros los que estamos en la necesidad. Hay momentos en los que somos nosotros los que necesitamos una respuesta, una dirección de parte del Señor. Entonces nosotros estamos orando en esa dirección hacia nosotros, un beneficio personal. Pero cuando es otra persona la que necesita esa intervención divina, entonces nos quitamos nosotros del primer plano. Y ahora son ellos los que están en el primer plano. Nosotros estamos quitándonos de nuestro lugar y dejándole el lugar de prioridad, el lugar de primera necesidad delante del Señor a las otras necesidades. Pastora, la oración de intercesión trae mucho sobre la memoria de la fidelidad de Dios. ¿Todas las oraciones son contestadas? Cuando hablamos de la fidelidad del Señor, la intercesión separa, puedo decirlo de esta manera, separa sobre la plataforma de su fidelidad. ¿Fidelidad en qué? Primeramente, fidelidad en el pacto. Para mi intercesión o nuestra intercesión está fundamentada en el pacto de Dios, en el pacto que Dios hizo con la humanidad a través de la sangre de Cristo, que hizo Cristo por nosotros, el nuevo pacto de su sangre. Entonces nuestra intercesión está parada ahí, está basada, se sustenta en el pacto de Dios, en la fidelidad del pacto, que Dios no va a quebrantar el pacto, que Dios permanece fiel a su palabra. La intercesión está basada en lo infalible de la palabra de Dios, de que lo que Dios ha dicho así será, que no hay mutabilidad en su carácter, de que no hay cambio en su pensamiento, en su voluntad. Entonces la intercesión nos lleva a recordar a la fidelidad de Dios, la fidelidad de su palabra, la fidelidad de su carácter, la fidelidad de su pacto. Y es ahí donde nosotros tenemos esa confianza y esa autoridad de orar, de que el Señor nos oye. Como usted dijo, hay oraciones que no es que no son respondidas, sino que no tienen la respuesta que nosotros deseamos, o que la respuesta que nosotros esperamos. Pero sabemos que aunque no sea la respuesta que yo estoy esperando, lo que vino a causa de estar orando por aquella situación, respaldando aquella situación en oración, poniendo en las manos del Señor la respuesta que el Padre trae, es la respuesta que yo necesitaba en realidad, no precisamente la que yo esperaba. Puedo estar orando, por ejemplo, por una persona que está enferma. Mi deseo y mi corazón está que aquella persona se levante, se restaure y pueda continuar viviendo y ser testimonio del poder de Dios. Pero puede ser también de que Dios se la quiera llevar. Puede ser incluso de que Dios quiera glorificarse en esa persona a través de esa necesidad, a través de esa enfermedad y no sanarla en el momento. O incluso la persona puede llegar a partir de este mundo producto de esa enfermedad y yo no ver la sanidad. Pero ¿qué sucede ahí? ¿Dios no me escuchó o no? No es que Dios no me escuchó, sino que yo no estaba entendiendo el mensaje de Dios para aquella persona. En mi familia hay personas que han estado muy renuentes a recibir a Cristo, pero a causa de que les llegó una situación fuerte, una situación con la cual no pudieron lidiar, una enfermedad con la cual no pudieron lidiar, doblegaron su corazón al Señor. Entonces nosotros orábamos para que fueran sanados, pero sin embargo, esa enfermedad sirvió para que Cristo fuera glorificado. No sé si me doy a entender. No todas las oraciones tienen la respuesta que nosotros esperamos, pero sí todas las oraciones tienen la respuesta que Dios desea darnos. Me alegro, pastora, que haya hecho esa aclaración porque es la voluntad de Dios la que predomina en todas las situaciones y es para el bien de todos. Amén, amén. Así es totalmente. Lo primero que un intercesor debe de hacer es preguntarle al Señor cuál es su voluntad, que nos muestre cuál es su voluntad para poder interceder correctamente, para que nuestra intercesión, nuestra oración sea efectiva. Primeramente tenemos que preguntarle al Señor cuál es su voluntad en relación a aquellas situaciones. Pastora, la oración de intercesión es de confesar los pecados para poder ser liberados y nuevamente renovados. Claro que sí, mi amada. La oración de intercesión lo vemos, por ejemplo, en el caso del profeta Daniel. Cuando Daniel está exiliado en Babilonia, ya era un hombre mayor, 80, 90 años, no sé, pero dice la palabra en el capítulo 9 que Daniel estaba leyendo las profecías del profeta Jeremías, donde Dios decía que Israel iba a ser llevado cautivo a Babilonia por 70 años. Y cuando Daniel está leyendo el libro, él se percata por el espíritu que el tiempo ha llegado, el tiempo para que Israel sea restaurado, para que Israel sea liberado, ha llegado, pero ellos continúan en el cautiverio. Entonces, Daniel se da cuenta de que esa liberación no ha llegado, producto de que Israel todavía no se ha convertido al Señor, no se ha arrepentido de sus pecados. Entonces, la intercesión que hace Daniel es una de las intercesiones que nos sirven a nosotros como modelo para interceder. Porque Daniel, ¿qué es lo que hace? Daniel confiesa los pecados de Israel, pero no solamente confiesa los pecados de Israel, sino que es una intercesión donde él se involucra, donde él ora al Señor y dice, Señor, hemos pecados contra ti, te hemos olvidado, nos hemos apartado de tus caminos. Daniel era un hombre justo, Daniel era un hombre con caminos perfectos, pero sin embargo, él cuando hace confesión de pecados, no solamente se refiere a los pecados de Israel como sus pecados, como que por culpa de ellos yo también fui exiliado, sino que él se involucra. ¿Por qué lo hace así? Porque Daniel en su corazón sabía de que él tenía que incluirse. ¿Para qué? Para que todo fuera restaurado. Así como todo necesitaba entrar en armonía con el Señor, una vez entrado en armonía por medio del perdón, también iba a venir de parte del Señor una completa restauración de la cual él no se iba a perder. Entonces, él se involucra, él se identifica con los pecados de Israel y dice, hemos pecado. Entonces, la oración de un intercesor es, Señor, perdónanos porque hemos fallado. Estamos orando por la nación, Señor, perdónanos porque nos hemos olvidado. Aunque yo no haya nacido en este país, pero ahora estoy aquí. Entonces, los pecados de esta nación ahora son parte de mi responsabilidad, aunque yo no los haya cometido, pero ahora son parte de mi responsabilidad como intercesor, llevarlos delante del Señor y no decir, Señor, perdónalos, sino perdónanos. ¿Por qué? Porque estamos esperando, estamos buscando de que Dios perdone todos los pecados y que restaure todas las cosas. Entonces, la oración intercesora a la hora de pedir perdón por los pecados tiene que ser de una manera identificativa, identificarnos con el pecado, con la necesidad de las otras personas. Gracias, pastora. Y quiero comentarle que tenemos el modelo perfecto, el intercesor, nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. Amén, amén. Totalmente. No podemos separar la intercesión de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el intercesor por excelencia. Cuando hablamos del modelo perfecto, es necesario considerar primeramente el primer modelo, porque en la Biblia se mencionan dos modelos. Dicen la Escritura de que todo lo anterior era sombra y figura de lo que había de venir. Entonces, el primer modelo, el modelo del Antiguo Pacto, era una sombra del modelo perfecto. En el Antiguo Pacto, Dios se valió de una familia que era la familia de Leví y a ellos los estableció como una familia sacerdotal. Dios dijo que se iba a proveer de ellos un reino de sacerdotes. Y el sacerdocio tenía que ver con presentar ofrendas delante del Señor. En el culto a Dios, ese ministerio tenía que ver con presentar ofrendas para el perdón de los pecados, para expiar los pecados de toda una nación. De esa familia de Leví estaba el sumo sacerdote, que en este caso era la familia de Arón la que tenía esa responsabilidad de presentar las ofrendas. Arón entraba una vez al año con sangre de los animales que eran sacrificados a expiar, a pedir perdón por los pecados del pueblo y por los pecados propios. Pero no lo podía hacer si no había sangre primero. Era la sangre del animal, la sangre del cordero que se sacrificaba fuera del tabernáculo. El profeta Arón entraba delante del Señor y expiaba y expiaba los pecados del pueblo. Sin embargo, esta familia Levítica tenía algunas variantes, algunas no conformidades. Una de ellas era que no era un sacerdocio eterno. ¿Por qué? Porque ellos morían, los sacerdotes morían y tenían que levantar a otro sacerdote en su lugar. Otra era de que ellos entraban una vez al año y tenían que hacerlo sacrificando animales constantemente, ¿verdad? Sacrificaban animales y entraban una vez al año a expiar los pecados del pueblo. Ahora, cuando viene el modelo perfecto en Cristo, que Él es el cordero, el sacrificio perfecto, Jesucristo toma la figura del modelo, nos trae la figura, mejor dicho, del modelo perfecto. Dice la palabra que Él entró una vez y para siempre, para, no solamente para expiar, sino para redimir, porque algo que no pudo hacer el sacrificio anterior o el modelo anterior fue redimirnos del pecado, sino expiarnos, que era por medio de animales. Pero ahora en Cristo, Él no expió nuestros pecados, sino que nos redimió de nuestros pecados, que es diferente. Entonces, Jesús lo hace a través de Él mismo, Él siendo la ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto, hecho de una sola vez y para siempre. El sacerdocio de Cristo no es conforme al sacerdocio levítico que pereció, que fue imperfecto, sino que dice la palabra que Él fue constituido el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un sacerdocio eterno, no hay sustitución, Jesús es el sacerdote hoy y para siempre, no hay más ofrendas, Él fue la ofrenda perfecta, Él es el que permanece delante del Padre en ese sacrificio perfecto hacia nosotros, clamando por nosotros. Amén, Aleluya, le damos gracias a Dios por ese sacrificio perfecto de enviar a nuestro Señor Jesucristo para hoy nosotros poder recibir el perdón a través de la gracia. Pastora, yo quisiera que tomara este momento para que nos hable de usted, conocerla un poquito más, su ministerio, dónde está ubicado y cualquier otra información que esté en su corazón que quiera compartir con la audiencia. Bueno, muchas gracias. Nosotros estamos en el sector de Alapata, es un barrio de Miami, cerca del aeropuerto internacional, estamos como a cinco o seis minutos del aeropuerto internacional de Miami, nos reunimos los días domingos por la mañana, a las diez de la mañana tenemos nuestro servicio único, pues tenemos ya siete años de estar ministrando en esta ciudad, somos de origen hondureño junto con mi esposo, tenemos una bebé de dos años y medio también que también nos ayuda a ministrar a los niños en la alabanza, es una adoradora linda del Señor que nos dio, nuestro ministerio está enfocado en prácticamente o básicamente en la formación del carácter del creyente, trabajamos con los nuevos creyentes, trabajamos con la salvación, con el evangelismo, pero el enfoque principal es que esta generación que se está levantando sea una generación que entienda el modelo de Cristo, lo que estamos hablando de la intercesión, que entienda el modelo de la intercesión, el modelo de la adoración y poderlo nosotros llevar a cabo en este tiempo porque lo que necesitamos hoy en día son intercesores, son adoradores conforme al corazón del Señor y en el ministerio ese es nuestro enfoque, gracias a Dios desde el principio de nuestro ministerio Él nos ha permitido alcanzar familias completas, ha llegado quizás la esposa o el esposo solos, pero luego al poco tiempo viene junto con la familia, vienen los hijos, vienen los padres incluso, vienen parientes de otros estados, de otros países que vienen a radicar aquí y Dios nos ha permitido ministrar familias, consolidar familias sustentadas en el fundamento de la palabra. Muchísimas gracias pastora, quisiera que tomara unas breves palabras y nos exhorte una oración. Amén. Bueno, quiero llevar a una conclusión, la conclusión en este tiempo es que nosotros podemos pasar horas escribir libros hablando acerca de la intercesión, pero no tener un corazón intercesor, podemos tener el conocimiento de lo que es la intercesión, pero no tener el corazón de un intercesor. ¿Qué necesitamos? Necesitamos pedirle al Padre que nos dé un corazón, un espíritu intercesor, pedirle a Cristo que vive en nuestro corazón, que su naturaleza se manifieste en nosotros, un carácter intercesor, que podamos dolernos por la necesidad de otros, que podamos ser empáticos en la necesidad de otras personas, poder conocer la voluntad del Señor que nuestros oídos, nuestros sentidos espirituales estén abiertos para poder conocer la voluntad de Dios y de esa manera poder abrir nuestro corazón y declarar en base a la voluntad del Señor. Como puedo decirlo por experiencia, al inicio de mi vida espiritual, yo no oraba mucho, yo miraba a mi madre una mujer de oración, una mujer de vida espiritual, yo miraba que ella pasaba mucho tiempo en oración, pero yo no podía, me aburría, no había que decir, pero de pronto comencé a sentir la necesidad de querer orar, como los discípulos de Jesús, entonces yo comencé a orar al Señor y decía, Señor pone en mí el deseo de orar, pone en mí el deseo de conocer tu palabra y entenderla, quiero, quiero aprender a orar, quiero aprender de tu palabra y oraba y oraba y oraba insistentemente en aquella dirección que Dios me diera corazón de intercesor, no me estaba dando cuenta que era tan frecuente mi oración delante del Señor pidiéndole lo mismo, que pusiera un espíritu intercesor, que ya me estaba volviendo una intercesora, con el tiempo pude darme cuenta de esto, fue impartida por personas intercesoras, me acerqué a personas de oración que despertaran en mí aquella convicción de la intercesión y hoy en día tenemos un ministerio, uno de los ministerios más fuertes dentro de la iglesia es la intercesión, tenemos un equipo de intercesión orando en línea todas las semanas y Dios está levantando hombres y también mujeres en este ministerio porque no es un ministerio de intercesión, no es que somos cinco, somos un grupito, no, la intercesión es para todos, pero este equipo que ya fue activado, este equipo que ya fue despertado en la intercesión, ahora estamos intercediendo para que otros también se activen. Muchísimas gracias pastora, ¿cómo la podemos contactar? ¿Tiene algunas algunos detalles de contacto? Sí, tenemos, estoy en Facebook, en mi perfil personal aparezco como Digna Mineros, también tenemos el perfil del ministerio, estamos como Ministerio Internacional Nayot, Miami, también estamos en la plataforma de YouTube como Ministerio Internacional Nayot, ahí nos pueden buscar, ahí nos encontrarán. Muchísimas gracias pastora, un saludo a su esposo pastor y a toda su congregación, gracias por estar en el programa y compartir la importancia de la oración y la intercesión. Le damos gracias a todos ustedes por habernos acompañado, espero que este programa y este tema tan importante le haya sido de mayor edificación, así que hay que seguir orando y como dijo la pastora, puedes pedir al Señor un corazón intercesor, un espíritu para poder interceder si eso es lo que tú sientes apasionadamente por las personas, pero si necesitas sentir más de la presencia del Señor en esta área de tu vida, pues solamente hay que orar y pedírselo a Él para que Él nos los conceda. Los amo, los bendigo y hasta la próxima. Bye, bye. Acabas de sintonizar el programa Cadena de Vida conducido por Elaine Enrique junto a la gerencia ejecutiva de Pasaway. Te invitamos a visitar la web www.pasaway.org o llama a los teléfonos 1-844-Pasaway o al 1-855-Pasaway o escríbenos al correo info arroba pasaway.org Te invitamos a sintonizarnos el próximo miércoles desde las 7 de la noche solo aquí por tu emisora favorita OVM Radio y OVM TV tu emisora informativa en línea para una vida cristiana mejor.